El local se llama Chapter 1 Una pregunta, el local se llama Chapter 1 ¿Cuál es el Chapter 2? Es como que, si el local se llama Chapter 1 ¿Cuál sería el Chapter 1? Que se llama en Andinburgo Ah, hay otro En Andinburgo Pero el 1 está en Guayaquil y el 2 está en Andinburgo Y también se llama Chapter 1 Sí Dame si llama Chapter 1 Es que es como una... un capítulo Vamos a flotar, vamos a flotar, vamos a flotar, vamos a flotar